Hola chicas, pues ya pedí permiso para grabarles esta tienda, me gustó lo que venden en esta tienda, hay cosas padrísimas, por eso decidí hacerles video, pues es una de esas tiendas sorpresas que me gusta mostrarles, vean que bonita está la combinación de este vestidito de mezclilla, la marca es marca Braids, marca Braids, el número de atención al cliente va a quedar en la parte superior y vean que bonito luce con este accesorio, luce hermoso, me encanta como se ve, creo que me gusta más el otro accesorio, también hay blusa camisera con hombros descubiertos, está padrísima, ya me di cuenta que venden todo por tallas, también hay tallas extras, en esta tienda hay ropa de mezclilla en tallas extras, chicas, chicas, me dan, me regalan reacciones para este video, si no es mucha molestia, estamos en el pasillo número 2, local número 93, la marca es Braids, moda en mezclilla, hay blusas, camiseras sin manga, hay vestiditos de manga corta que lucen muy bonito, moda en mezclilla en diferentes tonos, me gusta esta blusita, está muy padre, hay tallas extras como esta, esta también está en 2XL, ahí está 2XL, hay un percito, de shorts en mezclilla, son muy combinables, vestidito de manga larga, también en mezclilla, las camiseras de manga corta, hay en dos colores, y también hay hasta la talla 2XL, me gustó, me gustó todo lo de esta tienda, hay cosas muy padres, para que se vengan a visitarlos al pasillo número 3, local número 93, perdón, pasillo 2, local 93, en el área nueva, y también me gustó esta combinación, se ve muy padre, se ve muy muy padre esa combinación, así que visítenlos, aquí en el pasillo número 2, local 93. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!